Es difícil creer que en el siglo XXI todavía haya tribus para las cuales no existen conceptos de tiempo, religión, tradiciones ni moneda de cambio. Simplemente viven al día de hoy. Tal es el caso de la tribu Kubu, en la isla de Sumatra. Hay tribus que pueden presumir de una longevidad de hasta 60 años o más. En el caso de los Kubu, un longevo es aquel que ha celebrado su 35º cumpleaños. Aunque, en realidad, ellos no celebran los cumpleaños. Tampoco saben qué año es ni cuánto tiempo ha pasado. Son personas ajenas al tiempo. Y en eso hay una filosofía propia. Sin embargo, los cambios fisiológicos permiten comprender que una joven debe casarse. No la fecha en su acta de nacimiento. Comienza un ciclo y da la bienvenida al club de las novias. Muchos científicos debaten el motivo por el cual los miembros de la tribu Kubu no viven mucho tiempo. Además, se ha descubierto recientemente que en esta tribu envejecen muy rápido. Puede que esto esté relacionado con una predisposición genética o con su estilo de vida. En el pueblo Kubu pueden permitirse delicias como cocodrilo fresco, elefante e insectos diversos. No comen serpientes, pero son muy amigos de las ranas preparadas, a la francesa. Los jugos recién exprimidos los sustituyen por agua de lluvia mezclada con frutas que crecen literalmente a dos pasos de sus viviendas. En el pueblo Kubu no se realizan rituales. Ni siquiera hay similitud alguna con el paganismo o alguna otra religión. Ellos creen en los espíritus. Están convencidos de que si una persona muere con dolor y gritos, su alma vagará y aullará durante la noche. Científicos europeos han observado a un chamán. Pero en qué se ocupa exactamente sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. En general, la tribu Kubu no es muy amigable. Rara vez entabla contacto. Por lo general, envía a un negociador para reunirse con un extranjero, pero luego no ocurre nada más. El estilo de vida de los Kubu es bastante mundano, por así decirlo. Los hombres construyen viviendas con ramas de palma y lianas, cazan cocodrilos, pescan, ayudan con los niños. Las mujeres están ocupadas con el hogar y la recolección. No cultivan huertos ni mucho menos plantan jardines, viven en bosques tropicales impenetrables. Allí no hay lugar para huertos. Las faldas y collares son todo su vestuario. Lluvias frecuentes, mosquitos con malaria y comida no muy saludable. Estos son los problemas con los que luchan a diario los desafortunados habitantes de la tribu Kubu.